Y se muere, tras de la estrella, que su destino le señaló. Muchos años han pasado, y sus guapesas y sus perretines lo fue dejando por los cametines, como un castigo de Dios. Sordo y triste, casi enfermo, por su derrota corriendo en el alma porque no alejo buscando su padre, que otro ya conquistó. Ya no sos el mío, ventarrón, de aquellos tiempos sos cantor para el amigo y para el maura, un pobre Cristo. Y se muere, tras de la estrella, que su destino le señaló.